Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Python. Hoy vamos a ver la sesión 6 de Python y básicamente trata de interfaces gráficas con TechInter. Antes de entrar con el tema, quiero agradecer a todas aquellas personas que me estaban apoyándome, ya sea viendo mis videos o suscribiéndose. Sinceramente, muchas gracias por su apoyo. A ver, hoy prácticamente viene a ser la introducción a interfaces gráficas con TechInter, pero no vamos a empezar de lo más básico. Vamos a obviar ciertas partes. En principio vamos a ver todas las herramientas que nos ofrece, pero ¿a través de qué? A través de un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, un pequeño diseño, como el que están viendo en pantalla. Que tiene un nombre, un apellido, un teléfono, un radioboot, un combo box y básicamente dos botones que nos va a permitir, uno, hacer el registro y otro, mostrar los registros. De manera rápida, lo primero que tenemos que hacer es importar todas las herramientas que nos ofrece TechInter. En esta parte tenemos dos importaciones, que es uno que hace Disco y el otro que vendría a ser el ttk, que básicamente es para el uso del combo box, que lo vamos a ver ya. Ahora para crear una ventana, es simple, simplemente poner un nombre igual a tk. El nombre de esta parte es un nombre cualquiera. Y para cerrar la ventana, ponen el nombre de la ventana, .mind loop. Y por defecto, cuando tú corres el programa, siempre te arroja una ventana pequeñísima, de una dimensión de 10x10. Lo que nosotros queremos es tener una ventana mucho más grande, donde podemos ingresar el label y la caja de texto. Para ello le doy dimensiones. Estas dimensiones se leen de la siguiente forma. Base, por altura, ubicación horizontal y ubicación vertical. Con esto prácticamente ya tenemos una ventana TechInter, donde podemos ingresar labels, botones, caja de texto, radiobudon, combo box. Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy, esta pequeña ventana. A ver. Aquí ya lo tengo el código, como pueden ver, la parte de mind loop está en el final. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es explicar las partes más importantes. Y antes, comentarles que tenemos dos formas de guardar los registros. Lo podemos guardar en memoria, es decir, utilizando listas. Pero, hemos visto o hemos resuelto muchos ejercicios que tienen que ver ya con listas, el manejo de listas. Lo que vamos a hacer es utilizar los ficheros txt. Es decir, abrir un bloc de notas y guardarlo automáticamente todos los registros en dicho bloc de notas. Ahora, aquí en esta parte tenemos un método que prácticamente más que creación txt es abrir un txt. Le asignamos un nombre de datos y le abrimos. En este caso tenemos dos opciones. Podemos utilizar A o B doble. En este caso les recomiendo A porque A les va a permitir al momento que ustedes ejecuten el programa, si ya tienen unos registros, pues esos registros no se van a borrar. Van a estar ahí. Y si quieren agregar un nuevo registro, se va a agregar a la parte final. Lo que sucede con B doble es que, si ustedes ya tienen un txt, ya han creado y ese txt tiene registros, si ustedes utilizan B doble y corren el programa, lo que va a hacer es, se va a crear un nuevo fichero con el nombre datos. Y si ya existe, lo que va a hacer es borrar. Lo va a borrar por completo. Si ya tenías registros, pues todos tus registros los va a borrar. Por eso la ventaja es A. A viene de A, que va a agregar. Y luego simplemente se llama al método. Luego tenemos tres variables. Uno que es para el radio button, para el combo box, para el nombre, apellido y teléfono. Luego tenemos los labels. No es necesario explicarlo a esta parte porque considero que es súper, súper sencillo. Luego vienen las cajas de texto. Donde vamos a ingresar el teléfono, el nombre y el apellido. En este caso va a hacer referencia a las variables, a estas variables. ¿Por qué? Porque justamente vas en esa caja de texto. Tú al momento de ingresar un dato, ese dato va a capturar quién? Esta variable. En el caso de... Este vendría a ser del nombre. En el caso del apellido, ¿quién va a capturar ese valor que estás ingresando? Pues CA. La variable CA, que es de tipo string. Y también para el teléfono. Ahora vienen los radio button. En los radio button, aquí es un texto cualquiera. Que, por ejemplo, quieres que se muestre... Tienes dos radio button. Y un radio button que sea mujer y el otro hombre. Es justamente lo que ha hecho, ¿no? Que se muestre para que sepas qué es lo que estás eligiendo. Sí, básicamente para la parte visual. Pero aquí en valor ya no es para la parte visual. Es la parte que al momento de tú dar clic en el botón registro, es el dato que se va a enviar. El dato que se va a registrar. Es el que le estás pasando al value. ¿Y quién va a capturar este dato? Es select. Si tú no pones variable igual a select, por más que tengas asignado un dato a tu variable value, pues al momento de hacer el registro no lo va a capturar. Va a estar vacío. Por eso es importante poner variable igual a select. ¿Para quién? Para que select, la variable select, capture dicho valor que estás enviando. En este caso, hombre. Luego viene el combo box. Básicamente aquí está el uso del ttk. Y luego es similar al radio button. En este caso tiene varios valores. Y de acuerdo a quien hace clic, se va a enviar. Y ponemos un nombre con el que va a iniciar. Selecciona una carrera. Luego un mensaje que va a ir variando. Cuando levantemos el programa, va a empezar con el mensaje. Todos los campos son obligatorios. Y luego se va a ir modificando según cumplan las condiciones. Luego tenemos que grabar en el txt. Ya una vez que en la parte de arriba hemos abierto o hemos creado un txt con el nombre de datos. Ese txt tenemos que volver a abrirlo y agregar los datos que estamos ingresando. Y eso lo vamos a guardar cuando llamemos al método registro. Cuando todas las validaciones estén correctas. En este caso, para hacer las validaciones. Si un nombre es en mayúsculas, si un nombre puede tener números, si está vacío. No estamos utilizando excepciones. Lo vamos a ver más adelante. Estoy utilizando algo muy simple. Muy simple que todos ustedes conocen. Que son condicionales. ¿Por qué? Porque el ejercicio tampoco requiere excepciones. Son simples condicionales donde comparamos. En este caso, si es vacío, que nos arroja un mensaje. Ahí aquí está. Se modifica el mensaje. La variable men. Que hemos visto hace un rato donde decía todos los campos son obligatorios. Si están vacíos, pues que nos diga campo vacío. En la parte del teléfono, si lo que ingresamos tiene 8 dígitos, pues no hay un teléfono o un celular que tenga 8 números. Tienen el teléfono 7 y el celular 9. Y en esta parte, si es igual a 0, no hay un teléfono actualmente o un celular que sea de puros ceros. ¿No es cierto? Es por eso que nos va a arrojar celular o teléfono incorrecto. No es correcto. Y en esta parte, para la parte de t igual a 1, nos venimos a carvita. Tenemos una variable tel que almacena puro números del 0 al 9. Y aquí tenemos un for. Que nos dice que si la variable k, k quien es, todavía no toma ni un valor. Si la variable k, imaginemos que en la parte del teléfono nosotros estamos ingresando 1, 2, 3, 4, 5 y por ahí se nos pasó una letra. Y entonces nos dice, k, t recuerden comience con 0. Y si nos dice, k está y k toma el primer valor 1 y nos dice, 1 no se encuentra en teléfono y va y busca. 1 sí se encuentra. Entonces, t sigue siendo igual a 0 y se pasa. Y así sucesivamente va comparando. Hasta que llega, imaginemos esta parte t. Y nos dice, t no está en tel. Sí, efectivamente no está. Aquí no hay una t, es puro números. Entonces, t toma el valor de 1 y se termina. Entonces, si t es igual a 1, recuerden que un teléfono solo tiene números, no tiene letras. Entonces, quiere decir que hay una letra, un carácter diferente a un número. Y nos arroja que es incorrecto. Y la misma lógica se sigue para el nombre y el apellido. Y luego venimos con el combo box. Que esto ya lo voy a explicar según vayamos haciendo cuando corramos el programa. Y luego simplemente limpiamos la caja de texto. Para ingresar un nuevo registro. Y luego viene nuestro método mostrar. Que básicamente es abrir nuevamente el fichero datos. Con el nombre datos. Y leer. Para ello le pasamos r. Porque creamos una variable cualquiera. Y leemos todas las líneas de registro que tiene el txt. Y esos registros los vamos a mostrar en un label. Y dígase de paso que todo esto se encuentra dentro de una ventana que hemos creado. Que es vent. Que va a surgir a partir de la ventana principal my. Cerramos. Y finalmente tenemos dos botones para registrar y para mostrar. Utilizamos command, la palabra reservada. Llamamos al método registro. Command. Vamos al método mostrar. Ahora vamos a correr el programa. Y antes quería mostrarles como ustedes pueden ver en esta parte no tienen un archivo txt. Al momento de correr el programa es justamente cuando se va a crear este archivo. Con el nombre datos. Como pueden ver ahí se acaba de crear. Aquí está. Y como pueden ver está totalmente vacío. Es justamente donde vamos a ingresar los datos. Y ahora vamos a poner un nombre de Pedro. Vamos a ponerle xbcampos. Y un teléfono cualquiera. Hombre. Y nos dice seleccione una carrera. Efectivamente la hemos seleccionado. Y por A o B se nos pasa una letra en el teléfono. No es un teléfono celular correcto. Seleccionamos una carrera. Tu registro fue exitoso. Si cumple con todas las validaciones. Pues exitoso. Para mostrar. Y ahí nos muestra. Y si nos vamos a nuestra parte de nuestro fichero. O a nuestro blog de notas. Ahí también ya podemos ver que se ha registrado. Lo abrimos. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es agregar uno más. En este caso. Si le damos registrar. No dice que el campo vacío no se registre. Vamos a registrar una mujer. Magaly. Magaly Chávez. Y le vamos a poner un teléfono cualquiera. Mujer. Y nos dice que no es un teléfono. O celular. Correcto. Es efectivamente. Se ha pasado de nueve números. Creo que ahí está. Y nos dice seleccione una carrera. Efectivamente tenemos seleccionado un civil. Ahí está. Ahí vamos. Tu registro fue exitoso. Mostrar. Y como pueden ver. Ahí está. Se agregó un nuevo registro. Si nos vamos a nuestro fichero de datos. Pues ahí está. Un nuevo registro. Si nosotros hubiésemos utilizado en esa parte de poner A o B doble. Me refiero a esta parte. Si hubiésemos utilizado B doble. Pues al momento. Volvemos a correr el programa. Todos los registros que tenemos acá. Automáticamente se eliminan. Mientras que el A nos permite. Mantener y agregar nuevos registros. Ahora también lo que podemos hacer es. Mostrarlo. En un text area. Vamos a comentar este label. Y lo que vamos a hacer es mostrar un text area. Como ya tenemos registros guardados. Simplemente vamos a. A mostrar. Y ahí como pueden ver. Nos está mostrando dos registros que hemos guardado en un text area. La diferencia es que en el text area se puede modificar. Pero aunque tú modifiques. Pues no pasa nada. En cambio en el label. Pues ahí te muestra como una imagen. No puedes borrarlo. Ni hacer otra cosa. Como pueden ver chicos. Hoy hemos aprendido. Utilizar lo que son. Herramientas de Quinter. Lo que nos ofrece. Y pues ha sido muy sencillo. Hemos visto la parte más importante. Partes importantes en realidad. Porque explicarlos como cosas como el label. Creo que. Es demasiado pero demasiado sencillo. Ya no hemos utilizado listas. Hemos utilizado. Ficheros. TXT. Y espero que les haya gustado. Pues. No olviden apoyar. Suscribiéndose. No olviden apoyar. Compartiendo el video. Con otras personas. Para que puedan aprender también ellos. Y pues chicos. Nada. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda. Con gusto. Estoy para ayudarles. Simplemente. Me escriben al face. O comenten. Debajo del video. Bueno chicos. No olviden suscribirse. Y nos vemos. En un próximo video. Video. No olviden suscribirse.